Respecto a la fuga de capitales, me encanta poner el ejemplo de Starbucks. Como saben ustedes, Starbucks es una empresa muy famosa que ofrece cafeterías y tenía algunos de sus centros más rentables en Londres. Y se produjo un escándalo en el Reino Unido cuando supieron que a través de una serie de mecanismos Starbucks no tributaba en el Reino Unido, sino en Holanda. Y esto produjo un hondo malestar en la opinión pública británica. Si el argumento de que cuando hay que pagar impuestos se producen fugas fuera cierto, Starbucks se hubiera ido del Reino Unido, no fue así. Starbucks decidió pagar sus impuestos en el Reino Unido y a Starbucks le sigue yendo muy bien. El argumento según el cual las empresas solo operan allá donde no hay legislación fiscal nos llevaría a pensar que en África las cosas les van de maravilla, porque allí, como saben ustedes, la laxitud legal es bastante amplia. Pero lo cierto es que para hacer negocios hacen falta sociedades prósperas en la que la gente tenga dinero para consumir y en la que esos países tengan estructuras suficientes que permitan hacer negocios. Es decir, los países menos desiguales, los países más eficaces económicamente, los países que permiten a sus poblaciones tener mayor capacidad de consumo, son países más eficaces. Que en España haya un 30% de pobres no solamente es un problema de justicia social, no solamente es un problema para ese 30% de ciudadanos, es un problema para ustedes también. En un país donde hay pobreza, en un país donde hay riesgo de exclusión, es un país en el que hay menos posibilidades de negocio. Y en un país donde hay riesgo de exclusión,